... apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. ... narrando la jugada. ¡Trafagol! ... con la mejor jugada del partido. ¡Trafagol! ... con el mejor equipo deportivo. ¡Trafagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Trafagol! ¡Trafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio va de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de emisora Claridad Todelar 1020 en el AM, las transmisiones del fútbol con Nacional y Medellín, desde el estadio Atanasio Girardot, y los domingos estamos en vivo y en directo aquí por Teleantioquia TV en grande. Temas del fútbol. Tenemos desde luego que referirnos a lo que ha sido la clasificación de Colombia al Mundial. Lo que viene, hablaremos de Nacional que juega mañana frente a Lonce Caldas de Manizales. Hoy, perdido de Portillo Independiente Medellín frente al Junior. Y el técnico Juan José Peláez le acaban de dar el ácido. El ácido es un placer, no va más. Porque lamentablemente a los técnicos los sostienen los resultados. Ahí está el comunicado. En un segundo lo vamos a leer el comunicado oficial de Independiente Medellín sobre donde van a conocer la noticia de que el técnico no va más. Juan José Peláez. En los últimos 15 partidos, Juan José Peláez, apenas de 15 puntos hizo uno. Si a un técnico los sostienen los resultados, pues lamentablemente tendrá que ir. El problema es que Medellín juega otra vez el miércoles con el Junior. ¿Quién va a dirigir el equipo? ¿Qué pasa? Y otra vez los jugadores bien gracias. Y otro técnico que se va. Entonces sería bueno revisar un poco en Independiente Medellín qué es lo que está pasando al interior. Pero de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Joana, buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Me encanta saludarlos una vez más. Y pues bueno, iniciamos con ciclismo porque Mariana Pajón y Carlos Ramírez hoy fueron los ganadores en el Challenge que se celebró en Lima en las etapas 5 y 6. Pues estos colombianos fueron los campeones de este evento que se celebró en Lima donde participaron más de 350 ciclistas. Les cuento que pues ya la próxima etapa, las número 7 y 8, se celebrará en el mes de noviembre. Bueno, ¿y Colombia juega? Mañana a las 6 y 30 de la mañana inicia el campeonato de la Sub-17 y pues esta copa inicia con el partido de Colombia-Alemania a las 6 y 30 de la mañana y luego continúa el siguiente partido que disputará Paraguay-Estados Unidos. Bueno, esperamos que a Colombia le vaya bien, 6 y 30 de la madrugada para don Luciano González se queda para ver si madruga ver ese partido. Bueno, vamos ahora sí porque tenemos entre las personas que llamen, vamos a participar de los premios. Así es Rafa, esta noche estaremos sorteando diferentes premios al final de la emisión así que la invitación es para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas el 232-4604 o el 018-051-5015. Estas líneas gratuitas, una línea nacional para ustedes que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando unos espectaculares tenis converse que nos traen las tiendas Fusion. Además, allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Les recuerdo que para participar deben contestar la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. La pregunta es, ¿en qué año el DIM ocupó la mejor posición en la Copa Libertadores? La respuesta nos las dará más adelante la secretaria de Comunicaciones de Envigado, la doctora Carolina Rendón, que nos contestará esta pregunta al lado del Quim Labo. Bueno, y esta noche también estaremos sorteando este espectacular directivo y prepago que nos da herramientas de hechitud, herramientas manuales de calidad. Es súper completo, viene con más de 119 canales. Además, lo puedes recargar cuando tú quieras. Viene tú, simplemente llamas, adquieres el servicio, lo puedes instalar tú mismo y viene con dos decodificadores que sirve para ver en dos televisores con 199 canales. Además, también puedes comprar diferentes herramientas en hechitud, herramientas manuales de calidad. Les recuerdo, la dirección es Carrera 55, número 45 a 17. En el edificio de hechitud, herramientas manuales de calidad. Las líneas telefónicas sobre el 232-30-4604-018-051-5015. Bueno, y en la mesa de la polémica del debate llega Don Elkin Labo. Él está hoy monitoreando el chat e interactuando con todos los ibernautas que también van a ganar premios. Don Elkin, buenas noches. ¿Cómo iba el presidente en la salida de Peláez? Don Rafa Golinares, el saludo muy cordial para usted, para los televidentes del número uno de los programas deportivos en Colombia, el gran equipo de Rafa Golinares. Yo diría crónica de una salida anunciada, porque aunque el técnico puede argumentar que salieron 5 o 6 jugadores este semestre, si usted ve la nómina de Medellín en relación con el 80% de las nóminas de los equipos del fútbol colombiano, es mucho más Deportivo Independiente Medellín. Sí, no se trajeron laterales, sí, no hay un goleador como tal, pero miren las otras nóminas para establecer lo que puede tener mejor el conjunto Deportivo Independiente Medellín en cuanto a una labor futbolística. Me llama poderosamente la atención que, póngale 20 fechas, porque Peláez ha estado en la Copa Colombia y en Copa Sudamericana. El discurso era, ¿está en construcción el equipo? ¿Cuándo va a estar en construcción? E infortunadamente, pues para Independiente Medellín sale Juan José Peláez, porque quisiéramos que le fuese mejor con el equipo rojo del Departamento de Antioquia. Pero me queda un análisis también, es que siguen saliendo técnicos y son como los mismos jugadores que están. Entonces hay que analizar también el tema de esos jugadores de Independiente Medellín que son los capitanes del barco en el terreno de juego, que es lo que está pasando también. Y del equipo Atlético Nacional enfrentará al equipo Once Caldas de Manizales el día de mañana, nacional líder del fútbol colombiano. La gente no le gusta, o muchos de ellos, la forma como juega Nacional, pero en el fútbol y en la actualidad por el tema de mercado y muchas cosas, el fin justifica a los medios. Nacional, líder del campeonato y entonces, señoras y señores, el combo hay que analizarlo porque Nacional no solamente le basta ganar, sino jugar bien y me parece que eso es lo que debe faltar en el técnico Lillo. Señoras y señores, este es el número uno de los programas deportivos en Colombia, orgullosamente el super debate de Rafa Gómez. Gracias Don Elkin y vamos al debate, vamos a la polémica y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Y estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Miren qué vitrinas, me encanta. Exhiba únicamente con lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107 y el PBX 448-2388. Así que las vitrinas para su local las tenemos a su estilo y comodidad. Y estamos con Ciervo Marroquinería. Para toda ocasión, regále lo mejor. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento Global Sport. Bueno, vamos al debate, vamos a la polémica. Nacional juega mañana, pero el jugo Medellín. Y vas a hacer la pregunta a González, que vamos a presentar a Luciano. Y ese, ¿usted le parece que fue precipitada la sanción de Juan José Peláez? Cortarle los servicios a Juan José Peláez. Mejor dicho, echar a Juan José Peláez. ¿Qué lo echaron? Ahí manda un comunicado que dice que fue mutuo, ya lo vamos a leer. Luciano, buenas noches. Este es el hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla a los dos para decirle cuántos pares son tres moscas. A conductadito, ¿yo? Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. En primer lugar, señores televidentes, ustedes no son tontos. Voy a hablar muy cortico, porque quiero escuchar las opiniones, las opiniones en torno a Juan José Peláez y su campaña. Ya escuché la primera, que había que echarlo. Quiero escuchar las opiniones de los mismos... O que entró con matrícula condicional ustedes. ...de los mismos que fueron a decir las ruedas de prensa. Ay, Juan José, qué mala suerte la tuya. Cómo pierdes ese partido, veinte tiros en los palos. Y tú pierdes. Esa es una mala... es una mala suerte total. De los mismos que durante todo el semestre vienen con el discurso de respaldo a Peláez. Yo los quiero escuchar. Ahora, para contestar su pregunta, señor director, me parece lo más absurdo e inoportuno que saquen a un técnico a la puerta de una final. Cuando se juega una final el miércoles próximo. Me parece lo más absurdo que por la... A mí me contó Augusto, antes de la transmisión, que unos hinchas le exigieron a don Raúl, el dueño del Medellín, que echar a Peláez. Yo no quiero creer que don Raúl, por esa presión de cuatro o cinco babosos, haya accedido a sacar el técnico del Medellín. Yo no quiero creer que la furia de Mau Molina, hace como quince días, haya generado la salida de Juan José Peláez. Yo no quiero creer que por perder un partido, que lo pierde todo el mundo, saquen a Juan José Peláez. Y no entiendo cómo, si a un técnico le aboran los resultados, Peláez está en una final del fútbol colombiano. Y eso es un resultado. ¿O no? ¿O no? Si usted, para contestar su pregunta, señor director, me parece lo más absurdo, lo más atravesado, que saquen a un técnico a puerta de una final y que todavía no lo han eliminado del campeonato colombiano. Porque le queda un terreno por recorrer, y todavía no lo ha recorrido. Y si lo quieren echar, esperen hasta diciembre, cuando ya se termine todo, cuando no haya de dónde coger nada. Pero todavía hay de dónde coger. Y usted hizo una pregunta muy cuerda, señor director, ya voy a terminar muchachos. Hizo una pregunta muy cuerda. ¿Y los jugadores del equipo qué? El 80% de los que están ahora fueron campeones. Se les olvidó jugar. De pronto aparecieron unos con furia, porque no me dan la opción de demostrar lo bueno que soy. Y cada que se le dan, demuestra nada. Se les olvidó jugar. Y fueron los mismos que se le pararon a Leonel y Leonel para afuera. Fueron los mismos que armaron el sindicatico de Marras del Medellín. Que ya sacó a Leonel, que sacó a Zubel Díaz y ahora saca a Peláez. ¿Hasta cuándo, señores directivos? Porque el problema no es de los jugadores, ni es de Peláez. Es de los directivos que permiten eso. Bueno, señor González. Sí, lamentablemente a Peláez lo echan por perder un partido contra el equipo hoy del Junior. Por perder un partido con el Deportes Tolima. Por perder un partido con el Santa Fe. Por perder otro partido. Perdió cuatro partidos en línea. O me equivoco. Contra Rionegro. Contra Rionegro, las águilas acá. Bueno, vamos a la mesa de la polémica del debate. A esta hora le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. ¿Qué opina Gustavo de la salida? Y si tiene el comunicado, le agradecería mucho que nos hiciera conocer. Buenas noches, Gustavo. En algunas cosas yo estoy de acuerdo por primera vez con el señor González. En lo que yo no saco, en lo que dijo él que no saco un técnico faltando, primero cinco fechas para terminar un campeonato. Una liga. Y segundo, a 72 horas de una final, por favor. A 72 horas. ¿En qué cabeza cabe sacar a un director técnico? Por favor, por Dios. Faltando tres días. Porque una cosa es que él haya renunciado, otra cosa es que le han pedido la renuncia. Aquí dice, el equipo del pueblo informa que la Junta Directiva y el profesor Juan José Peláez llegaron a un mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Y a partir de ese momento, el estratega antioqueño no es más el director técnico de nuestro plantel profesional. Agradecemos al profesor Juan José Peláez, al asistente técnico Belmer Aguilar, y al preparador físico, Camilo Quintero, por todo su trabajo al frente de nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos profesionales. Ahí está. Mutuo acuerdo. Y se dice tras bambalinas que al señor Juan José Peláez lo han despedido cuando termina hoy el partido. Algo muy grave, muy grave. Porque primero, faltan cinco fechas, 15 puntos, y no hay margen de error. Y quien llegue va a decir, a mí me entregaron el equipo eliminado. Eso es lo que va a decir cualquiera. Ahora, ¿sabe quién podría ser el técnico para el partido del miércoles? Lucubraciones mías, rescalbo. ¿Quién más? Rescalbo para el partido del próximo miércoles cuando se juega una final. Y entre otras cosas, como Medellín, como bien lo decía Rafa, ha dejado escapar muchos puntos. Se acabaron los ahorros de su bel día. Entonces, ahora estamos muy cerca de, estamos pegados ahí en la reclasificación. Así que no hay seguridad que clasifiquemos por esa reclasificación. Habría que apuntarle este miércoles a ganar la copa, porque si quedamos eliminados, no vamos por reclasificación. Eso es muy sencillo. Entonces, iríamos, pero sí, nos ponemos serios y ganamos el miércoles. ¿Y quién garantiza que ganamos el miércoles cuando el equipo está dividido? Porque hoy se demuestra que no solamente es problema de defensa, es que el problema viene, es desde los delanteros, porque los primeros marcadores, los primeros defensas son los delanteros. Y Junior nos pasó como alambrado caído en las dos jugadas de gol. Y Erramus fue para acabar de completar un jugador internacional, un jugador argentino. Y se queda esperando que el árbitro o el juez de línea levante la bandera. En un presunto fuera del lugar que no existió. Usted tiene que ir a terminar la jugada. A mí me enseñó, fue lo primero que yo aprendí en el ABC del fútbol. Yo tengo que ir a terminar la jugada hasta que la misma, o hasta que la jugada termine. Y ya después verá si el árbitro pita, si el árbitro se retracta, dice que si hubo fuera lugar nada. Hay que ir a terminar esa jugada. El señor Erramus se quedó parado. Entonces, no solamente es problema de Juan José Peláez, en eso también estoy de acuerdo. Es problema de jugadores y hay otros, y hay otros. Porque Juan José Peláez, en una rueda de prensa, Rafa, de hace unos 15 o 20 días, dijo que había algún resquemor del señor Maho Molina con algunos jugadores. Y seguramente esos resquemores siguen allí, porque hay algunos caciques y hay algunos que no se dejan manejar. Bueno, señor Osorio, lamentablemente hoy el análisis... Osorio no se comprometió con nada. El análisis del partido... ¿Y si está de acuerdo, está en desacuerdo con el Chávez? No, yo no estoy de acuerdo. Yo lo dije muy claro, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la salida de Juan José Peláez, porque por eso ratifiqué o insistí en que faltando cinco fechas no es poder sacar a un técnico. Y peor, a 72 horas de una final. Eso no tiene presentación, Rafa. Bueno, la cuestión es que el análisis del partido, pues, en el día de hoy... No, pasó a un segundo plano. ...pasa a un segundo plano, porque es que, hombre, lo de hoy es lo de Juan José Peláez. La sacada que... De pronto, para algunos hinchas, era lo mejor. Pero es que uno tiene que ver es qué le queda al Medellín y qué posibilidades tiene. No, se va a tener alillo, tranquilo. Y qué tiene... Sí, espere que vamos a hablar con el Nacional. No lo vamos a echar. Es que mañana, güey, no, es que mañana, de pronto, al que le van a dar el ácido, mañana es a Maturana. A ver, señor Augusto Velosa. Hola, don Rafa Colte, le dientes. Pero déjeme decir una cosita. Si ganamos mañana y comenzamos a, en la sub-17, le ganamos a Alemania, este, el próximo compromiso va a ser contra Brasil. No, podemos jugar con el que quiera. Hace 10 años le empatamos ya a Alemania 3-3. Oiga, González, después de que usted le gane a Alemania, le gana el que sea. Ya le empatamos a Alemania hace 10 años 3-3 por allá en Corea del Sur, Campeonato Mundial sub-17. Bueno, sí, realmente no era el momento para sacar a Peláez, estamos de acuerdo, este, sino que a Rescaldo, entonces, ¿a quién le van a dar el gordo David Montoya, a Ricardo Calle, a Edgar Cataño? ¿Quién le van a dar el equipo? Gravísimo, estamos completamente de acuerdo que al portal de una finalísima contra Junior, por Dios, y faltando a cinco partidos, no se justificaba a don Raúl y presidente sacar al técnico Peláez, que en muchos partidos tuvo aciertos, pero también en muchos se equivocó. Me di gracia hoy, y hoy en la rueda de prensa, señor González, yo lo dije, es increíble haber perdido hoy el partido en Medellín, tuvo 11 opciones de gol contra dos, tres del Junior, uno en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo, que fueron los dos goles. Lo mismo de Pekerman con la selección Colombia con el partido contra Paraguay, se va ganando 1-0, está un fresquito Teo, está fresquito Chará, haga línea de cuatro, haga un 4-4, salve esa victoria parcial. Pero no se hizo, si hay una cantidad de cambios al estilo Pekerman, impresionantes. Pero sí, realmente, injusto, injusto realmente, o no, a destiempo, Rafael, esa es la palabra, a destiempo la salida de Juan José Peláez, porque ¿quién va a tomar el equipo de aquí en adelante, mi estimado Rafa? Bueno, la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa, cuando veníamos para el canal nos enteramos de la noticia de la salida del profesor Juan José Peláez, que dice el comunicador que espera que le vaya bien en su nueva empresa. Me imagino que debe ser otra vez volver al lado, volver al lado de Carlos Antonio Vélez y el win. A ver, buenas noches, señor Juan Diego Arroyale. ¿Qué piensa usted, hombre, de esa salida de Juan José Peláez? Ay, Rafa Gol, buenas noches para usted, para todos los televidentes, un saludo especial. Y, hombre, no, es que me parece que es algo, yo creo que detrás de esa salida tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo, porque no es posible, no es posible que un equipo que está aspirando todavía, porque matemáticas, opciones, tiene, tiene, de estar dentro de los ocho, esté pensando en cambiar a un técnico cuando tiene esas posibilidades, sáquelo cuando el objetivo no se haya cumplido, cuando considere usted que lo que se planificó para el semestre, para el año, no se cumplió. Lo mismo pasa al portal de una final, eso se cae de todo su peso, ¿cómo va a sacar a un técnico cuando tiene una final? Es que estamos a días, a días de jugar una posibilidad de estar en la Copa Libertadores 2018. O sea que son muchas cosas con este equipo que de verdad deja así, muchas dudas y la hinchada de pronto con el tema de los movimientos técnicos, tácticos, la planificación de partidos que no fueron tan claras, donde se cedieron puntos importantes por no saber manejar algo que es muy importante, la administración de resultados, se hacen variantes, por ejemplo, hoy no podía haber salido todo, Tolosa del campo, no podía haber salido, de haber quedado Tolosa, jugador que por banda y teniendo a Quintero, jugador por banda es influyente, no se podía sacar a Tolosa, variantes de ese tipo, donde saca el lateral para cederle un espacio a este, al Guayú que ingresó por el Junior, entonces le quedó el camino expedito a este jugador Luis Díaz, le quedó expedito el camino, y pudo, ese jugador ingresó y le quedó una pista para poder jugar, ¿cómo llega el segundo gol de Junior? Por una acción de esas, completamente desprotegido el equipo, no había administración de pelota en zona del rival, cuando usted está ganando un partido, usted debe mantener la pelota, teniendo usted a Jairo Moreno, teniendo a Juan Fernando Quintero, teniendo al mismo Goma Hernández, un delantero que venga a asociarse con ellos para mantener la pelota y para hacer un fútbol interior que pudo haber tenido también su protagonismo, o sea, que son una cantidad de cosas que de pronto no se tuvieron en cuenta, y fue un equipo completamente descompensado, donde gana Junior, y hombre, infortunadamente se toma la decisión de sacar al técnico Peláez, decisión, para mi concepto, totalmente errónea, porque no es el momento para sacar a un técnico cuando todavía hay matemáticas, opciones de entrar a los ocho, y está al puertas de una final, don Rafa Goro. Bueno, hoy el Medellín le marcó el golo a Junior cuando estaban Jimmy Chara, y cuando estaba Teófilo Gutiérrez dentro del terreno de juego, empezó a ganarlo, pero no supo manejar el resultado. Ahora, si Ismael Rescalvo dirige al Medellín el miércoles, que me parece no descabellado, ni estimado Gustavo Osorio, sería la primera vez que los dos equipos de Antioquia tengan técnicos españoles. Juan Manuel Lillo en Nacional, Ismael Rescalvo sería técnico independiente de Medellín. Bueno, a ver, don Gitano de la sabrosura, ¿cómo la ve niño bendito? A ver, ¿cómo la vio? Buenas noches, mi querido Rafa, buenas noches, amigos televidentes, como estoy de brillante, ¿cierto? ¿Qué cosa, caballero? ¿Por qué no pasa por maquillaje? ¿Qué pasó con el Deportivo Independiente de Medellín? Esto es nada menos, mis queridos amigos, que el resultado de un desorden interno que tiene la institución en sus futbolistas. No hay liderazgo al interior del equipo. Y esta guerra intestina de la cual se ha hablado tanto confluye en eso. Pero no sabemos quién definitivamente es capaz de asumir responsabilidades en el terreno de juego cuando tenemos a Mau o cuando tenemos al señorito Quintero. Dice uno, bueno, ¿quién es el que va a capitanear este barco para sacarlo adelante? ¿Quién es el que va a poner las condiciones en el terreno de juego? ¿Quién es el que va a llamar la atención? ¡Ey, muchachos! No se olvide que entró Teo y que entró Charay, ese par de demonios no va a ser hasta para vender. Entonces vamos a ver cómo los marcamos, cómo tratamos de impedir que desarrollen sus genialidades en el terreno de juego. Lo que al final hicieron. Pero no, no hay quien diriga, no hay quien mande, no hay quien grite, no hay quien diga nada. Se notan, inclusive en algunas opciones o oportunidades, que hay ciertos celos inclusive en el concierto de la relación que tiene que darse entre ellos. Nos encontramos con un equipo bueno, porque Medellín tiene muy buenos jugadores. Pero yo me pregunto hoy, yo veo al señorito Caicedo, le dije carroloco y me disculpa la semana pasada. Pero es que mira, ustedes ven a Caicedo cuando le manda la pelota y Caicedo parece que Pelá nos estuviera engañando. Que en vez de Caicedo fuera Usain Bolt, es que está en la cancha. Igualito cuando Usain Bolt hace los piques, ¿se han dado cuenta? Pero sin balón. Sí, pero ¿qué es esto? A este muchacho le rebota una natilla que le tiren, por amor a Dios. ¿Qué estaba haciendo allá el señor Aguilar? ¿Y quién es el otro? ¿Y Camilo? ¿Cómo se llama? Pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué no corrigen a un elemento que es bueno, pero que tiene unas falencias lamentables en el terreno de juego? ¿Cómo no le enseña a recibir un balón? Todos los balones se le van por allá y... Pero estamos haciendo las cosas mal, señorito Peláez, porque nos lo sacamos y buscamos otros elementos que pueden dar mejor resultado en el terreno de juego. Esa es una de las fallas que ha conllevado a esta debacle que hoy conllevó al Junior a ganarle el partido al Deportivo Independiente Medellín. Y de Hugo de Black, porque era imperioso que el Medellín ganara este partido que tuvo las opciones de ganarlo. Pero se confundieron por egoísmo, por falta de qué sé yo, lo que todos comentamos. Le echamos la culpa a Peláez, le echamos la culpa a uno y al otro. Pero sí hay algo interno que tienen que tratar de controlar cuanto antes. No solamente es el doctor Peláez y sus muchachos, sus asesores. A ver qué es lo que piensa definitivamente los que tienen al interior. A ver quién es capaz de asumir responsabilidades en el terreno de juego para ver si son capaces de implementar el fútbol que nos hincha el Deportivo Independiente Medellín estar esperando. Y lamentable lo de Peláez, si fue determinación suya, error. Si es una determinación del dueño del equipo aquí, dice que nadie puede ser dueño de un equipo, sin embargo decimos que el fulano es tal, el dueño del equipo tal echó o nombró. Error también. El señorito Peláez tenía que haberse quedado por lo menos hasta el próximo partido. Y entonces sí, ganar ese encuentro y salir por la puerta grande y decirles chau muchachos. Amigos, cósense el súper debate. Bueno Gitano, le quiero preguntar a la voz, ¿qué dicen los cibernautas a esta hora con respecto a la salida de Juan José Peláez? Pues hay mucha reacción de los internautas, igualmente lo que anotamos aquí dice Wilfer Piedraíta. También hay que tocar a los jugadores que no sudan la camiseta sagrada y se la pasan en la cancha caminando. Didier Agudelo dice, fue la mejor decisión de Peláez, pero la peor del DIN. Para que se vaya, presente y futuro gris para el DIN, no le veo horizonte. Wilfer Piedraíta dice, lastimosamente tampoco hay directivos. Dice, señoras y señores, Colombia Libre, los únicos culpables del mal momento del Medellín son los directivos que desmantelaron el equipo, trajeron si no paquetes y jugadores. Uber Vázquez, pavón, Uber Vázquez, saluda a Juan Diego Arroyave. Uber dice, ¿cómo se la van a dejar a Junior así tan fácil, hombre? Vuelvanse serios. Henry Alzate dice, ¿quién es el nuevo técnico de Independiente Medellín, señoras y señores? José Alberto dice, quiero participar por el paquete de DirecTV, que a esta vez es una locura. Oiga, se ha disparado la sintonía también. Dice Rubén Darío Chalarca, saludo cordial para todos ustedes. ¿Qué pasa con los jugadores de Independiente Medellín? Buena pregunta. En la pregunta. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer una pregunta. A ver, ¿qué va a preguntar González? Y supongamos que Rescalvo, el que llegue, clasifica a Medellín a la final y se gana la Copa Colombia. ¿Eso de quién es? Bueno. De Peláez no va a ser. ¿Por qué no está? Porque no dejo nada. ¿Y es el nuevo técnico? Pues, yo creo que los jugadores ponen lo que tienen que poner. Entonces, ahí es donde uno dice sí. Yo sé para dónde irte, pero ahora sí los jugadores sí pueden. Ahora sí puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que, o sea, pero... El señor Peláez fue el que clasificó a la final. Claro. Habría que darle mérito a Peláez. Hay que esperar a ver qué va a pasar el día miércoles. Ya hablamos de este tema en segundos, hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Super Debate Por Teleantioquia TV en Grande Super Astro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Super Astro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia Y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional Trasuma tus fechas especiales en millones con la Cábala de Gana Cuéntanos cuáles son y deja que la Cábala las combine Y encuentre tu número para ganar Gana cerca de ti La Alcaldía de Envigado te invita a participar En la segunda versión de la Semana de la Gestión del Riesgo Que se realizará en la Ciudad Señorial Del marzo 24 al domingo 29 de octubre Allí aprenderemos a estar preparados Y a recuperarnos frente a cualquier evento adverso Que pueda presentarse en el territorio Conoce la programación e inscríbete En las actividades ingresando a www.envigado.gov.co O en el 339 400 extensión 4065 Vivir mejor Un compromiso con Envigado Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa del Plan Ciclorrutas Megaproyecto con impacto social Económico y ambiental Que conectará los municipios de Antioquia IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro Super Astro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Super Astro Sigue viendo El Super Debate Por Teleantioquia TV en grande Bueno, retornamos al Super Debate Los temas polémicos del día Así es, Eddie Este mismo debate Usted lo puede escuchar a través de la emisora Todelar De lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde En 10.20 AM estamos emisora claridad 12 del día a 3 de la tarde por emisora claridad Bueno, y hoy de todas maneras Elegimos como la gran figura del partido Al Jimmy Chara El Jimmy Chara entró Organizó el pastel Jugadorazo Tremendo jugador Difícil, complicado de marcar Lo sabíamos Y la gente del Medellín sí que lo sabía Hace el gol Fue la gran figura Y le entregamos los premios Y así habló al final del juego Don Don Elkin La voz Figura de la cancha Fusion Tienda Donde consigue los mejores zapatos, tenis Todo a crédito, sin cota inicial Para Don Jimmy Chara Llegó con Junior de Barraquilla en el segundo tiempo Y le cambió el asunto a favor del equipo juniorista Don Jimmy, felicitaciones Se ganó bien ante Independiente Medellín Dos equipos grandes ¿O qué piensa? Bueno, muchas gracias Sí, un triunfo muy importante El equipo hizo un trabajo inteligente Un trabajo táctico muy bien realizado Y bueno, nos vamos con una linda victoria Le entrego estos espectaculares Converse All Star ¿Usted es pie pequeño o cuánto calza? Porque estos están muy bonitos Rojos El rojo era para los jugadores del medallo Pero ustedes también son rojos Me sale, me sale Somos rojos también Centro Comercial Unicentro Si no le da la talla Ya en Fusion Tienda Los puede cambiar Usted conoce muy bien la ciudad de Medellín El técnico, ¿qué les dijo? Ingresen en el segundo tiempo Venían cansados de Selección Colombia ¿Qué pasó ahí? Bueno, veníamos a hacer un trabajo táctico Bien realizado Por ahí en el primer tiempo Lo queríamos hacer de esa manera También dando un poco de descanso a los jugadores Que veníamos con más partidos Y bueno, por suerte salió Grabados, artístico Rafa Golradio y televisión Le entrega este espectacular trofeo ¿Usted ha ganado con nosotros Cuando estuvo en Atlético Nacional? Ahí lo tengo guardado ¿Cierto? Sí, ahí lo tengo ¿Y este dónde lo va a poner? ¿En la mesita de noche? Allá mismo ¿También? Con todos los premios Jimmy Esa sociedad con Teo Gutiérrez ¿Cómo la analiza usted, hombre? Que marca mucha diferencia en el fútbol colombiano Bueno, es una sociedad inteligente Que aprovecha muy bien los espacios Que no ha sido envidioso en todos los partidos Y bueno, por eso se están dando los resultados ¿Qué pasó con Medellín? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué perdió? ¿Cómo analiza el Medellín el rival, hombre? No, no Es un gran equipo Nosotros aprovechamos los espacios Y bueno, fuimos contundentes Ganar los partidos el que hace los goles Le tengo otro regalo Pero no se lo puede llevar para Barranquilla ¿Cuál? Señoras y señores El beso de la modelo 321 Ya Señor, que Dios lo bendiga Siga triunfando Buena persona, gran futbolista Y nos seguimos viendo Dale, muchas gracias Él es Jimmy Ichará Jugador del Junior de Barranquilla Vea, pequeñito y todo Y se mete en toda parte En toda parte se mete Dale, Rafa Goli Bien El Jimmy Ichará Que es una genialidad Es que es un genio ese muchacho Con la selección Colombia Pero o sea, hay que colocarlo En Barranquilla Peckerman Conteo Que están aclimatados A esa temperatura Así ambiente Esa es la fórmula Desde el vamos Bueno A ver Luciano Aquí debiera estar en Nacional Si no se pone a contratar A Torres y a Montaño Y a yo no sé quién Ese muchacho Lo tuvo Nacional Nacional se gastó un poco En una menuda Aquí le dijeron Vea hermanito Aquí lo tiene Cójalo Pero no Hay que traer a Torres Y a Montaño Y todos estos muchachos Y a Cometa Jorge Que de pronto Van a ser grandes jugadores Pero que en este momento No lo son No lo estoy descalificando Ni mucho menos De pronto van a ser Extraordinarios Pero que no lo son En este momento Como lo es Jimmy Ichará Hombre En el partido Es cierto Si yo Necesito ganar El partido Y me pongo en ventaja 1 a 0 Lo voy a entregar Y eso es de Peláez Es decir No tiene un galáctico Y un yo no sé qué Y un extraterrestre Para que maneje Los hilos del partido En ese momento Eso no va a ser Peláez No hermano Los jugadores Si les interesa Algo la camiseta Tienen que hacerla Respetar Después de que me pongo A ganar 1 por 0 Sobre todo Sobre todo Cuando un jugador Como David González Tapa un penal Tapa un penal Ahí es donde Tienen que motivarse Y tener un plus Especial Los jugadores Para decir Si mi arquero tapó Yo tengo que salir Al frente Pero como el único El único que hace goles Es Quintero El galáctico El resto ¿Quién más hace goles En el Medellín? Nadie Porque Caicedo lleva Como dos goles En un año Castro tampoco hace goles Se le olvidó hacer goles Nadie Fuera del galáctico No hay quien haga un gol Ese es el problema Que tiene En este momento El equipo Aparte de eso Juan José Peláez Otra cosa En contra Y a favor De Juan José Peláez Nunca encontró El equipo Nunca encontró El equipo Tipo Hizo cambios También También Ha hecho cambios En todos los partidos Y por eso Ha dicho que el equipo Está en construcción Porque nunca estabilizó Una nómina Pero también es de Peláez La culpa ¿Cómo es posible Que saque a Lopera? Así que limitadito Y todo Que no merece ser titular Pero saque a lateral derecho Y el técnico Comesaña Mete a Luis Díaz Por ese lado Que fue el que Contragolpea Todo el espacio Hace el centro Y gol Realmente equivocado También Peláez Nunca encontró El técnico Peláez Los cambios Siempre los cambios Fueron erróneos Y si hacemos un repaso De partidos anteriores En las variantes que hizo Nunca le dieron resultado ¿Por qué sería? Tampoco se puede decir Los jugadores Tienen mucha responsabilidad En la campaña Que tiene el equipo Mire, particularmente Creo que el señorito Tolosa hizo hoy Uno de sus mejores partidos De los últimos tiempos Y cuando mejor Estaba jugando Lo saca El técnico lo saca De la cancha Peláez Eso es imperdonable Bueno Ahí está el balance De lo que ha sido hoy La derrota Independiente Medellín Bueno, también les recordamos Que mañana será el partido Once Caldas Nacional Y por supuesto Rafa Gol Y todo nuestro equipo deportivo Transmitirá A través de Claridad En el 1020 AM A las 6 de la tarde Bueno, mañana estaremos Entonces con el juego Nacional Once Caldas Para que nos estén Escuchillando A través de Emisora Claridad 1020 en el AM Al final Hoy del juego Los hinchas De corazón del Medellín Hablaron sobre La derrota En Medellín Con Junior Con Don Elkin La voz Señoras y señores Vamos a saludar A los mejores del mundo Los hinchas De corazón Este corazón Señoras y señores Tan antioqueño Como el deportivo Independiente De Medellín Se perdió Ante el Junior ¿Qué piensa la gente? ¿Usted qué dice? Hombre, se perdió El partido Pero usted No deje de observar El gran equipo deportivo Acá en Teleantioquia El súper debate De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde Emisora Claridad De Todelar Se parece a Pedro La baja, ¿cierto? Con eso Bueno Buenas noches Mis oyentes Este equipo Está muy excelente Yo no sé Qué está pasando Con los árbitros Que está Yo no sé Que entran De la B Yo no sé Todo el mundo Un tiro Tócame la bubucela Paisa, hombre Dale, dale, dale ¿Usted qué dice? Hombre, rey Aquí no hay que No hay que Arbitro No hay que Ardenar Tuvimos Cuatro cienes Nos la metimos Junior tuvo dos Dos nos la metieron ¿Usted qué dice, joven? No, no sabemos De tener un marcador Hermano Estamos fregados Ojalá que el miércoles Podamos hacer Un mejor partido Parecido Parecido a Jorge Eliezer Torres Gracias Opinión del partido, señor No, Junior jugó muy bien Junior jugó muy bien Y no tenemos la culpa Que me dio una meta A ver, yo sigo saludando El hincha de corazón Amigo, su opinión Mi opinión Que tenemos un equipazo Que ha llegado a finales Hemos ganado muchas cosas Y desde que llegó Peláez El equipo se cayó Que recambio, recambio De qué hombre Tenemos un equipazo Y tenemos que ganar A ver, joven ¿Usted qué hombre? Jugamos bien el primer tiempo Peláez Demoró mucho en los cambios Por ahora nos ganaron ¿Usted qué dice, señor? La verdad Estamos sin técnico La verdad a Peláez Le quedó grande este equipo La verdad Peláez Chao Fuera, acá ¿Usted qué dice, amigo? La verdad es que así se pierden los partidos De tal manera Teucharanos hicieron el partido Y al final se pierden una jugada de contragolpe A ver, Armadillo ¿Usted qué se había hecho? Siempre mejor Estaba aquí Pero ustedes no me sacaban Pero no le haces Ya estoy aquí Voy a responder por toda la edad Medellín Norte, sur, oritario, ocidental El Medellín Tiene muy buenos jugadores Hoy la metieron toda Pero por favor Fuera Peláez Y no me retracto Y no me retracto ¿Por qué? A ver, hombre Seguimos saludando Joven Que Dios lo bendiga Bueno, señoras y señores Véanlos, véanlos Siempre ganan los partidos ¿Dónde están los hinchas de corazón del medallo? Bueno, ahí teníamos los hinchas de corazón del Independiente Medellín Y vamos a la pausa Y ya estamos con ustedes Porque la pausa La hacemos a esta hora A nombre de Vitrinas de Lujo Vitrinas de Lujo 10 años de garantía Exhiba únicamente con lo mejor ¿Qué vitrinas? Miren, miren Me encantan esas vitrinas Esa la tiene que tener usted en su negocio Estamos en el Centro Comunercial Metro Hueco Local 107 Y el PBX 448-23-88 Y estamos con A esta hora, vean Fusión Tienda Miren, miren Estos zapatos son de Fusión Tienda Porque usted en Fusión Tienda Encuentra las mejores marcas originales Oigan, originales Todo a crédito Sin cuota inicial Este es un Converse Bien pequeño Para una lama Espectacular ¡Qué regalazo! Y miren este tan hermoso Y del color que no abandono Miren, este es Converse All Star Todas las estrellas Chicas, todas las estrellas Converse clásico Para lucir joven Versátil Los encuentra en Fusión Tienda Todo a crédito Sin cuota inicial Fusión Tienda El mundo en tus pies Fusión Tienda Tenis de las mejores marcas Y estamos con Soy Digital Impresión Digital En gran formato Cortelar Cera Avisos en acrílico Decoración De locales comerciales Y de vehículos 444-7071 Soy Digital Y estamos con Covelo Las mejores corbatas Esa corbata cirujano Y esa camisa De almacén Covelo aquí en Medellín Camisas y corbatas Las más espectaculares Covelo El almacén de las corbatas En Medellín Además se encuentra Todos los accesorios Mancornas Calzonarias O cargaderas Y también encuentra Pisa corbata En el centro comercial Pionero local 105-106 Si sus muebles Están así Porque los dañó El perro Los niños El que sea El vecino El gato Pueden quedar así Vea Se los recomiendo Pueden quedar así En ¿Dónde? En Zapán Les reparamos Los muebles viejos Aprovechen para que estrenen Diciembre Y se los dejamos Como nuevos Llámenos 3-32-33-20 Además Durante este mes Usted se puede ganar El 50% De la inversión Que haga Se la puede ganar En efectivo Zapán Llámenos 3-32-33-20 Y estrene muebles Sala, comedor Y alcoba Se los reparamos Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el super astro El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas Embregantes a menores de edad 29 grados de alcohol Con el idea Antioquia piensa en grande Obras, vías, infraestructura Programas y proyectos En los municipios de Antioquia Se financian gracias a créditos Otorgados por el idea Idea Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el super astro Por economía Garantía y calidad Tu marca de herramientas Echitud Una compañía En el taller Y en el hogar Una marca de experiencia Y con mucha variedad Herramienta Echitud Una herramienta de calidad Sigue viendo El super debate Por tele Antioquia TV en grande Bueno, proseguimos en el super debate Los temas polémicos del día Ya tenemos en estos momentos Lo que es la tabla de posiciones Los resultados de las jornadas Cuál es la próxima fecha Y cuál es el equipo más taquillero Y la plaza más taquillera Del fútbol en Colombia Todos los datos A esta hora Los presentamos Con el hombre del termómetro Don Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Buenas noches Rafa Aguilina Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 15 Del campeonato colombiano De lo que va hasta el momento La primera en Medellín 20 mil 194 espectadores La segunda en el estadio Deportivo Cali 6 mil 2 espectadores Y la tercera en Tunja Atención 220 personas En la ciudad de Tunja El acumulado está De la siguiente manera Medellín primero 302 mil 428 Segundo Barranquilla 201 mil 148 Tercero Bogotá 182 mil 641 Y el equipo con más asistencia Junior 201 mil 148 espectadores Los resultados Los resultados que van hasta el momento Patriotas 2 Jaguared 2 Medellín 1 Junior 2 Cali 1 Equidad 1 Y quedan aplazados Los partidos Don Secarles con el nacional Que se hace mañana Tigres con América Y también los partidos De la fecha número 15 Del campeonato colombiano Que quedan aplazados En esta jornada Santa Fe contra Tolima Pasto Envigado Huila contra Millonarios Bucaramanga Aprendo Arrionegro Águilas Y Cortulua contra Alianza Petolera La tabla está así Primero Junior 31 Segundo Nacional 31 Tercero Santa Fe 31 Cuarto Equidad 24 Quinto Millonarios 22 Sexto Tolima 21 Séptimo Jaguared 20 Octavo Cortulua 20 Noveno Medellín 19 10 para América con 19 La Casilla 11 Cali 19 12 11 Caldas 17 13 Envigado 17 14 Tigras 17 15 Bucaramanga 15 16 para Paso con 15 Puesto 17 Huila 14 Puesto 18 Patriotas 14 Penúltimo Alianza Petrolera 14 Y el último es Río Negro Águilas Con 12 puntos Y la próxima fecha Del campeonato Se jugará así Ya hay que decir Que jugó el partido Entre Nacional y Cortulua Que otros por ser A favor de Nacional Envigado contra Huila Tolima enfrenta Bucaramanga Equidad Semilla Medellín Junior contra Santa Fe Y los partidos Jaguares contra Cali Millonarios enfrenta Once Caldas Alianza Petrolera Contra Tigres Río Negro Águilas Enfrenta Pasto Y América será rival De Patriotas Es todo Rafa Gol Linares Bueno y vamos Con la última noticia Que se dice A esta hora Sobre Independiente Medellín El cambio técnico Don Augusto Bueno esta hora Bueno esta hora Se ha reunido El adjunto Directivo Medellín Con Ismael Escalvo El español Que vino Del Torre Levante Al conjunto Del Envigado 35 años Natural de Valencia Y recuerde Los otros técnicos Españoles No han sido muchos ¿No? Simón Herrera Díaz De Millonarios Vino Ramón Cabrero Al Nacional Y Lillo Nacional Claro que ojo Y esto es para la gente De Manizales Todo el que le gana Nacional Queda después No se para Queda después Muy hundido Si no pregunte A Patrioticas ¿Qué le pasó En la Copa Colombia? Y eliminó A Atletico Nacional Y esa noche El presidente De Patriotas Salió diciendo Que ya estaba En la Copa Libertadores Y que eso era Si hizo la hazaña Eliminar a Nacional Pero hasta ahí llegó Mañana Si somos lógicos Nacional Debe ganar Nacional Debe ganar Pero a mi siempre Me asalta Esa duda Que parece Que fuera un karma Que durante mucho tiempo Ha llevado El cuadro verde De la montaña Es que mañana No tendría Que ganar Nacional O no debería Ganar Nacional Tendría que ganar Porque la nómina De Nacional Es infinitamente Superior A la de 11 Caldas Así que Mañana No se que puede pasar Con Pacho Maturana Porque tiene 17 puntos Está bien envainado Mejor dicho Si Medellín está grave Para clasificar Caldas está peor A propósito De ese partido Según la Comisión Nacional de Convivencia Será el primer partido De la convivencia Es el primer partido Que quitan fronteras Llegan Los seguidores Del equipo visitante Va a ser ya El primer partido Por orden Del viceministro Del interior Luis Ernesto Gómez Luego seguirá El partido Junior Santa Fe Y así poco a poco Se van quitando Las barreras en Colombia Debe ir Nacional Debe ir Nacional a Manizales A rubricar ese trabajo Que ha planificado El técnico Manuel Lillo Durante este semestre De que esta para Este pequeño receso Por Selección Colombia Etcétera Le dé O le haya dado La oportunidad De que jugadores Que no han podido Encajar bien Dentro del esquema Que él pretende Ya vayan entrando En ese circuito Y que le den a Nacional Ese plus Que de una vez En materia futbolística Lo que está Ostentando Como líder del torneo Yo creo que Creo que El doctor Maturana Mañana también Va a pasar Su carta de renuncia Mañana Lo liquida El técnico nacional Y se sumará A Juan José Peláez Que en mal momento Dejó el equipo Bueno Ese es el juego Mañana lo estaremos Transmitiendo Desde las 6 de la tarde Por emisora Claridad 10.20 En el AM Y tenemos la pregunta De Rafa Gol Pensando en Grande En que año Hizo su mejor presentación Medellín En la Copa Libertadores De América Carolina Rendón Es la secretaria De comunicaciones Del municipio De Envigado Nos tiene la respuesta Carolina Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Que tal Rafa Gol Y a los demás compañeros Del set de trabajo Mi nombre es Carolina Rendón Y soy la jefe De comunicaciones De la alcaldía De Envigado La respuesta correcta Es en el 2003 Cuando nuestro técnico Era Víctor Luna Y llegamos a alcanzar El tercer lugar Señoras y señores Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Hoy con una mamacita De la oficina De comunicaciones Del municipio De Envigado Hincha del Medellín Desde que nació A morir Y gracias a Dios Mi esposo también Y mi hijo Sé que también Lo va a hacer 2003 ¿Qué recuerda Usted de ese 2003? Porque con el equipo De Víctor Luna Se marcó mucha diferencia Yo recuerdo Una entrada Al estadio Llenos De impermeables Y de las capas Mojadas Enparamados Y un resultado No muy triste Cuando salimos Yo recuerdo Que le decíamos Caperucita Roja En ese momento Y el esposo Era el lobo Señoras y señores Esto es Pensando en Grande Con Rafa Gol Que Dios me la bendiga ¿Le puedo dar un besito? Claro que sí O el esposo No, él está tranquilo Conmigo Yo soy muy espiritual Yo sé Un saludo Para el esposo Y el niño ¿Cómo se llama el niño? Máximo Herrera Máximo Y ella es Máxima Dale don Rafa Gol Bueno A la gente de Envigado Muy bien Se nos está acabando el tiempo Creo que tenemos A ver Un comentario rápido Sobre la selección Colombia Porque pues Ya estamos en el mundial Y la verdad es que Si necesitamos Que en la selección Colombia Haya como una idea Como un trabajo Uno ve por ejemplo El Junior de Barranquilla ¿Cuánto lleva comensaña Con Junior? 6 meses 4 meses Pero se le dio un trabajo Santa Fe Es un técnico Que marca No así no marcar Gana de tiro libre Pero se le ve un trabajo Colombia No se le ve absolutamente nada Entonces necesitamos Empezar a hacer un trabajo Para ir Al mundial de Rusia Porque con ese fútbol A ver señor González Bueno Pero si el técnico Le va a dar los resultados Hay un objetivo primario Que lo consigue El profesor Peque Entonces Si el técnico Se va Se mide por resultados Los está dando Los está dando El técnico A la selección Colombia Si lo que pasa Es que uno No puede ser tan conformista Estoy de acuerdo En que hay que exigirle más Porque tan buenos jugadores Tienen que tener Mejor juego Y mejor disposición En la cancha Faltan 8 meses Para Rusia Allí estaremos Con el grupo De Rapagol Y ¿Usted va a ir a Rusia? Ya estamos aprendiendo Ruso y demás A ver Dígame Algo en ruso A ver ¿Qué aprendí? No estamos apenas En el abeceario La kucharovski Oígame Oígame El aguardientoski El aguardientoski Hacer una preparación excelente Tenemos unos jugadores excelentes En Sudamérica Después de Brasil Está Colombia En la riqueza técnica Individual Tenemos que tener Una preparación excelente Me parece que Colombia Debe mejorar Lo que mostró Como finalizó Esta eliminatoria Es un equipo Que por exigencia Por nivel de jugadores Por mercado De muchos de ellos Creo que debe hacer Un papel Igual o mejor Al que hizo En el pasado mundial De Brasil Bueno Ya estamos en Rusia Ya estamos en Rusia Ahora ¿Qué queda? Pues tratar de corregir Los errores Que se arrastraron A lo largo y ancho De esta competencia inicial Y cementar el fútbol Que somos capaces De desarrollar Bueno Muy bien A ver Doña Anjoana Se nos acabó el tiempo Vamos a hacer el sorteo Entre las personas Que nos han llamado En A nuestras líneas telefónicas Gracias Por favor Luciano Me regalo un número Del 1 Al 217 25 Juanito Losa Nos ven girar Nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres Bueno Don Gustavo Número 79 Manuel González Nos está viendo En Iquía Nos están viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres El 123 Angélica Mejía Nos ve en Enciso Nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres El 13 Ruth Zapata Nos ve en el barrio Robledo De la ciudad Medellín Nos están viendo 8 personas 4 hombres 4 mujeres El número 4 Margarita Sánchez Nos ve en El municipio De Caldas Antioquia Nos están viendo 10 personas 5 hombres 5 mujeres A ver Que vamos Tenemos en el Chado En el Quilabó Del 1 al 782 582 5-8-2 Ganó Albeiro Edwin Albeiro Berrío Dice La mejor posición En Copa Libertadores 2003 Es el ganador Bueno Y tenemos que despedir Con vitrinazos A ver Luciano A mi Sobrino Porque aunque yo Peleé con el papá No lo he cerrado De ser mi hermano Que no es raro Que usted peleé A mi sobrino Daniel Osorio Felicitaciones Por su nuevo logro Profesional A Sergio Guillermo Marcela Paola Liliana Allá en el Barrio Belén Bueno Precisamente Estoy felicitando A mi hijo Daniel David Por el logro Grado Especialización En Gerencia De Proyectos De la UDM Es ingeniero De EPM Mateo Osorio Envello Roberto Zapata Hinchas De Atlético Nacional A Luis Hernando Mejía Y Gustavo Gallo Aquí en la ciudad De Medellín En Bogotá Diego Llanos Gonzalo Ledesmas Y en el barrio Santander El King García Un vitrinazo muy especial Para don Ricardo Valderrama Allá en el rincón francés Para Carlos Posada En compañía de su esposa Cindy en Barranquilla Para Diana Marcela Ceballos En Robledo Para Jorge Morales En Castilla Para Kenny Mercado Catalina Y su pequeña Kemily En Boston Massachusetts Bueno 36 empleados Tiene Juan Diego Con Javier Quiñones En JR Que nos ven Y nos escuchan Todos los días Para Fernando Cuervo Y el popular Marino García En Agata En El Diamante Saludos también especiales Vitrinazo Para Leon Mario Bedoya Alcalde de Itagüí Guillermo Restrepo El secretario de Educación Miria Rocío Correa Rectora de la institución educativa Antonio José de Sucre Se hizo el primer encuentro Palabrario numerario Para el gobierno nacional En la mejor institución pública De Colombia Oscar Gaviria Están en el festival De globos A esta hora En Fredonia Bueno Y tú tienes Vitrinazo Para Alexander Escobar Y no olviden Mañana la repetición De nuestro programa En nuestro canal de Youtube Y no olviden también Suscribirse Para que les lleguen Las notificaciones Cuando nuestro programa Este disponible Bueno ok Y a esta hora Nos ven en Cali Fabián Leydi Doña Consuelo Dolly Ignacio Y el niño Matías Pero también tengo Vitrina a esta hora Para Carlos Alberto Rodríguez El Michi Costa Que nos está visitando Acá en la ciudad de Medellín Lo mismo Que para Oscar Julián Rodríguez En Ibagué Para Don Gustavo Londoño El Hombre de la Junta Acá en Medellín Un abrazo Y también Le damos Vitrina A Doña Ana En Bogotá Para Luis Roberto Víctor Aurora Fabiola Un abrazo A nosotros Por hoy Se nos acabó el tiempo Pero mañana En Youtube Vamos a tener En Youtube Tenemos una repetición Recuerden suscribirse Para que les deje La notificación Y este debate Mañana A las 12 del día De 12 Mañana es festivo Pero hay programas 12 del día 3 de la tarde A las 6 Estaremos con la transmisión Del Juego Nacional Frente al equipo Del Deporte Estolima Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos Permiso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.